Hola, bienvenidos a mi tercera clase. Hoy aprenderás a hacer este blazer súper sencillo utilizando sólo tus patrones básicos. Si no sabes hacerlos todavía, te sugiero que vayas a mis dos primeros videos. Te dejaré los links en la descripción de aquí abajo. Para este blazer puedes utilizar material como gabardina de algodón, gabardina con licra, puedes utilizar lana, lino, pergal español o cualquier otro material que conozcas que sirva para este tipo de prendas. Muy bien, una vez que ya escogiste la tela, vas a unirla por las perillas. Aquí ya corté lo que viene de fábrica, la orilla que viene de fábrica. Las unes con alfileres para que no se muevan y entonces vas a doblar 5 centímetros hacia dentro de la tela. Vas a doblar los 5 a lo largo, pero solamente el largo que tú deseas que tenga tu blazer. Una vez que ya doblaste la orilla, vas a entrar 2 centímetros, vas a marcar 2 centímetros de el doblez hacia adentro. Solo unas pequeñas marcas porque vamos a colocar nuestro molde a partir de esas marcas. Y vamos a hacer como una especie de crema solarita. Bueno, también va a ser el acabado que le vamos a dar por dentro a nuestro blazer. Dejamos espacio aquí para ponerle, para dejar los centímetros de margen de costura. Una vez que ya lo acomodaste, a partir de los 2 centímetros hacia allá, vamos a marcar por nuestro blazer. Aquí en la orilla tienes que seguir una curvita como si fueras a continuar un círculo. No lo tienes que dejar parejo, lo tienes que dejar un poquito aquí. Como un poquito de arco. Y vamos a marcar. En el cuello no lleva margen de costura. En la parte del hombro sí. Vamos a dejar centímetro y medio. En la sisa tampoco vamos a dejar margen de costura. Dejamos un pequeño piquito en el hombro y de este lado también. Para hacer buenos acabados al momento de colocar la manga. Marcamos la sisa. No lleva margen de costura. Y hacia el costado marcamos centímetros y medio. Bueno, quiero que este blazer llegue a la mitad del muslo. Que no quede tan cortito. Si te fijas el molde llega hasta la segunda cadera. Queda lo más alto de la pompi. Al medir en la persona, por ejemplo, este molde tiene 65 centímetros de largo. Al medir en la persona resultaron 90 centímetros desde el inicio del hombro hasta la mitad de su muslo. Que es a donde vamos a hacer de largo este blazer. Entonces, marco aquí hasta los 90 centímetros. Y me puedo guiar desde esta orilla hasta acá y son 25 centímetros más. Marcamos una línea que sea más larga que el ancho de cadera. Si se acuerdan, en una cadera de 20, 100 centímetros, la cuarta parte 25. Y vamos a aumentar 10 centímetros. Estos 10 centímetros ya incluyen el 1.5 de margen de costura. Entonces, si son 25, lo vamos a hacer de 25. Y marcamos. Ahí debe de llegar. Entonces, aquí está mi guía para hacer... Para hacer la base de este blazer. ¿Sí? Fíjate bien. Ahora, unimos desde la segunda cadera. No vamos a utilizar la regla curva. Vamos a utilizar una recta. Y ahorita le vamos a dar forma a la base del blazer. Unes desde la segunda cadera hasta este punto que ya van incluidos el 1.5 de margen de costura. Y ahora, en esta esquina vamos a subir 2 centímetros. Tomas tu regla curva y mira, desde la orillita lo puedes poner y a donde se pegue en la base del blazer. Ahí puedes terminar esta línea curva. Lo mismo, cuando lo vayas a hacer en la parte de atrás, tomas igual desde donde tomaste la regla para marcar esta curva. Lo puedes hacer en la parte de atrás y te va a dar lo mismo. Entonces, esta parte ya no la vamos a ocupar. ¿Sí? Esta parte ya no... Si no quieres rayar sobre la tela, lo puedes hacer sobre el molde. Puedes calcar tu molde básico sobre un pliego grande y puedes hacer todas estas marcas. En este caso, pues yo lo hago para que veas cómo se elabora esta chaqueta blazer. Voy a dejar de margen de costura 2 centímetros. No me voy a ir por esta línea, me voy a ir ahora ya por la curva que acabo de marcar. Ahí está. Y ahora sí, ya podemos cortar. Muy bien, y así debe de quedar cortado. Si te acuerdas, aquí separamos 5 centímetros esta pinza. Le hicimos la pinza de costado más cortita. No dejamos que llegara hasta la medida de la pinza, sino que la recortamos 5 centímetros. Y a partir de aquí fue que la terminamos. Terminamos, ¿verdad? Ahora, si tú desdoblas tu molde, te va a quedar algo así. Para pasar las pinzas del otro lado, pues simplemente pones alfileres. Los alfileres que te van a servir de guía para hacer unos puntos. Volteas la tela. Y ahora sí, marcamos, mira, solo en los puntitos. Marcamos también la pinza de costado. Y ahora sí, si los quitas. Vamos a poder armar nuestra pinza. Mira, aquí inicia esta. Simplemente pasamos la pinza. Igual con esta. Espero que puedas ver la pisa en color azul. Pero bueno, aquí ya marcamos nuestra pinza de detrás. Y aquí está la delante. Muy bien, vamos con la parte de atrás. Yo hice una línea aquí. Tomé la mitad de esta línea, que es de la caída de hombro a la línea de brazo sisa. Si te acuerdas, aquí marcamos el busto, bueno, el tamaño de la sisa, la mitad. Entonces, a esta medida, le marqué la mitad también, me dio 10 centímetros y 10 centímetros. Tú puedes sacar la mitad. Lo hice para formar una especie de canesú, que es esa parte que va, es esa pieza de tu prenda que va unida a los hombros y a la que vas a pegar, pues, las mangas. Entonces, hice esto solamente para darle una pequeña modificación a esta chaqueta. Esta pieza la voy a cortar por separado. Y esta la voy a poner aquí en un doblez de tela. Si te fijas, aquí no hay orillas, es doblez de tela. Entonces, puedes poner, puedes marcar en tu propio molde, que es un doblez de tela, para que no se te pase y la vayas a cortar doble en lugar de tenerla con doblez. Muy bien, acomodamos nuestra pieza en el doblez de tela. Igual que en el delantero, bajamos 25 centímetros. 25 centímetros, trazamos una línea. Si nuestra cadera era de 25 centímetros, yo le aumente 10, porque la quiero con un poquito de vuelo. Si se acuerdan, eran 25 centímetros más 10. Bueno, lo voy a marcar en esta línea que puse abajo, que es el largo total de mi chaqueta. Entonces, al llegar aquí, debo haber marcado ya 1.5 de margen de costura. Y a partir de la segunda, de esta primera cadera, voy a unir mis puntos, igual que en el molde de enfrente. 1 Y entonces, voy a subir 2 centímetros en esta orilla. Con tu regla curva, vas a tomar esta parte, la inicial, y donde se pierda, es donde vas a dejar, es donde vas a acabar esta pequeña curva. ¿Sí? Se supone que si lo tomas desde la misma medida, va a quedar igual que la parte de enfrente. Entonces, en este lado, hacemos nuestras marquitas. Y acuérdate que lleva este pequeño piquito para poder hacer el acabado en la manga. Y en esta parte, donde vamos a pegar el canesú posteriormente, vamos a dejarlo igual, un centímetro y medio de costura. Bueno, podemos incluso dejarlo de un centímetro, porque es una pieza que va a pegar en la espalda. No tiene que quedar tanto de tela. Y en la sisa, recuerda que no, que no ponemos margen de costura. Acá en la parte de abajo, vamos a dejar 2 centímetros para la bastilla. Bueno, para marcar la pinza, nuevamente, tienes que poner alfileres de cabeza. Y ahora, vamos a pasar las pinzas. Y una vez marcadas, pues las podemos trazar con nuestra regla. Muy bien, para la pieza del canesú la necesitamos también con doblez de tela. Si tomas un pedacito de tela, es una pieza muy pequeña. Y doblamos. Ponemos la orilla en el doblez de tela. Sujetamos. Es muy difícil trabajar con cartulina, pero tú lo puedes hacer con papel revolución o papel más brilladito. Y entonces, ya que tienes este canesú en la tela, recuerda que vamos a marcar el cuello. No ocupa margen de costura. En la parte del hombro, marcamos un centímetro y medio de margen de costura. En la parte de la cita tampoco necesitamos margen de costura. Y hacemos una pequeña mezcla para hacer el acabado en las mangas en el cuello. En la parte que va pegada a la parte de arriba de nuestro blazer, recuerda que dejamos un centímetro de margen de costura para pegar el canesú. Igual, aquí también en esta pieza vamos a dejar un centímetro de costura solamente. Y vamos a acabarlo aquí. Recuerda que esta es parte de la cisa, entonces no vamos a dejar nada de margen de costura. Solamente en la parte donde va pegado el canesú y en la parte que corresponde al hombro. En el cuello tampoco lleva margen de costura. Y ahora sí, cortamos esto. Bueno, nos toca cortar la pieza del cuello. Para cortar el cuello necesitamos dos trozos de tela que tengan doblez. Aquí tengo uno y este también ya tiene doblez. Parejitos. Y ahora sí, colocamos aquí nuestro molde justo donde dice doblez. Nuevamente sujetas. Si lo haces con papel, pues esto de sujetarse te va a ser más sencillo. Aquí hice los moldes del cartulino, pero por lo general no uso cartulina. Lo hice para los videos. Y ahora sí, vamos a dejar todo alrededor un centímetro de margen de costura. Bueno, solo en la parte de abajo vamos a dejar uno y medio. Y todo alrededor, bueno, ahí en toda esta parte que nos queda, vamos a hacer solamente un centímetro de margen de costura. Y ahora sí, lo cortamos. Bien, y aquí ya están las dos piezas que van a formar el cuello. Esta es una pieza de cuello también que cortamos, pero de entre tela. Si tiene, si es adherible, o sea, si tiene pegamento, tienes que cortarla sin márgenes de costura porque la vas a adherir a esta parte de la tela. Sí, pero si no tiene pegamento, entonces sí, cortala del tamaño de esta pieza, o sea, con los mismos márgenes de costura de tu tela. Porque, bueno, la vas a sujetar en este caso, pues, con las mismas costuras. Aquí, pues, esta tiene pegamento, por eso nada más la corté sin márgenes de costura. Va a ir pegada a la tela. Muy bien, nos resta hacer la manga, pero, bueno, en mi segundo video solo te enseñé a hacer una manga corta. Dijimos que se tenía que hacer en un papel doble, sí, porque al recortarla tiene que quedarte algo así. Sí, que es como lo vamos a cortar en la tela. Entonces, calcas tu manga cortita, la puedes calcar. Recuerda que hacíamos esta parte, esta partecita de atrás, para distinguirla. Esta es la parte que va pegada al molde trasero, lo que se pega a la sisa del molde trasero. Bueno, entonces, para hacer la manga larga, primero vas a encontrar la medida de brazo, largo de brazo, que para este blazer, bueno, son 62 centímetros. Y marcas el largo de brazo. Son 43 y medio más que es el largo de manga pequeño que teníamos. Entonces, 43 y medio. Y vamos a hacer una línea. Y vamos a trazar una línea. Y sobre esta vamos a colocar la medida de mitad de puño, que en mi caso eran 30 centímetros, la mitad, pues son 15. Pero, si te fijas, queda todavía mucho espacio a los lados para yo poder meter mi mano. Y no quiero un puño tan hordado, así que voy a bajar hasta 12 centímetros la mitad de mi puño. Eran 15, lo voy a bajar hasta 12. Y si te fijas, mi mano todavía alcanza a pasar. Esto es cuando no queremos una manga muy amplia. Yo lo quiero un poquito más ajustadito. No me va a molestar al momento de meter el puño. ¿Sí? Este blazer va a tener entonces la mitad de puño, 12 centímetros. Y marcamos. Ahora, no vamos a unir este punto con este grosor de brazo. Lo vamos a unir desde acá y ahorita vamos a hacer una modificación para dejarlo un poco más angosto. Fíjate bien. Si yo dejo la manga así, va a quedar muchísima tela. Este es el grosor de brazo original. ¿Sí? Entonces, me puedo bajar a esta medida para yo entonces darle el acabado a la manga que quiero. Tomo la mitad de esta línea, que es de 62 centímetros. Son 31 centímetros. ¿Sí? Y esta medida, de aquí a acá, solo para encontrarlo lo más, de lo más derechito posible. Son 13 centímetros. Los voy a poner de este lado. Entonces, supone que aquí a la mitad es donde se encuentra el codo. Vamos a hacer esto. Voy a buscar la mitad de esta medida, entre este y este. Son 4 centímetros. Voy a marcar aquí 2 centímetros. Y voy a tratar de quitar todo este grosor de tela. ¿Sí? Pero solamente voy a llegar. Tomas tu regla curva por la parte más curva. Lo que las haces. ¿Sí? Y vas a tratar de pasar por estos 2 centímetros. Aquí vas a tratar de hacer, es casi a la mitad de esta distancia, ¿sabes? Es casi a la mitad. Vas a bajar de este punto hasta acá, pero ahora en una línea recta. ¿Sí? Estamos haciendo una manga más delgadita. Y todo esto es lo que nos iba a sobrar de tela. Ahora va a quedar una manga más delgadita y te va a dejar maniobrar tu codo, ¿sí? Y tu puño. O sea, vas a poder meter tu mano fácilmente. No va a quedar tan flojo, ¿sí? Incluso si tú notas que todavía puedes reducirle más cuando lo estés midiendo, pues le puedes quitar tantito a esta parte de abajo, que es en el antebrazo. ¿Sí? Bueno, vamos a recortar. Y recuerda que tienes que recortar por esta parte de arriba. Esto ya no lo vamos a ocupar. Esto fue nada más para encontrar la altura de nuestro codo, pero realmente lo que importa es pasar por este punto y casi a la mitad entre esta línea y esta es donde nuestra curva tiene ya que formar la línea recta hacia los 12 centímetros, ¿sí? Hacia lo que hayas dejado tú de la mitad de puño. ¿Ok? Y entonces ya la abrimos y cortamos esta cosita que sobra de aquí y que pertenece a la parte de abajo. Solo nos resta pasar la detela y cortar dos piezas iguales. Muy bien, aquí voy a pegar la entretela a esta pieza del cuello. Y pongo el pegamento hacia abajo, lo acomodamos, pongo una hoja de libreta encima y con la mitad que le pongas de temperatura, pues entonces pasamos la plancha, ¿sí? No la dejes tanto tiempo porque entonces se empieza a derretir. Si te fijas, mira, ya está pegado. Y entonces así le hacemos con lo demás. Bien, una vez que lo pegaste, pues solamente lo vas a unir derecho con derecho y nuevamente unimos con alfileres para pasar a un centímetro de margen de costura por la máquina. Recuerda que lo vamos a pasar por toda la orilla un centímetro y vamos a dejar libre la parte de abajo. El cabezú lo vamos a pegar también a la parte de atrás, ¿sí? Bien, esta es la parte por la que vamos a marcar las pinzas, lo que va por dentro del blazer. Así que vamos a unirlo, derecho con derecho. Y recuerda que en este caso el cabezú lo vamos a coser a un margen de costura de un centímetro. Vamos a coser a un centímetro de distancia. Ahora, para armar las pinzas vas a doblar por la rayita que formaste la mitad y también puedes ir pegando con alfileres. Puedes ponerlos así o así para no picarte, mira, es menos peligroso. Y ya solamente vas a pasar por esta línea, ¿sí? Igual lo haces con la otra pinza. Las dos piezas de enfrente también, mira, vamos a marcar las pinzas, doblamos por la línea que quedó en medio. ¿Sí? Recuerda que marcamos el inicio y el final de la pinza, doblamos por la línea, ¿sí? Y esta pequeñita también lo vamos a hacer. Esta pinza es muy, muy angostita, así que no se requiere que le pongas más espacio en el costado, ¿sí? Vas a alcanzar a terminarla bien. Ahí está. Y lo mismo haces con el otro lado. Muy bien. Aquí ya cosí todas mis piezas, mira. Ya cosí las pinzas, esta es la parte de enfrente que lleva una pinza de costado y lleva la pinza que va enfrente. Esta pieza es igual, ¿sí? Son las dos piezas de enfrente. Aquí está su pinza de costado y la pinza que va en el abdomen. Bueno, yo a los costados orlé por separado, mira. Orlé todo el costado, el frente y también de la otra pieza. Aquí ya uní el canesú. No sé si puedes ver la unión del canesú con la parte de la espalda. De hecho, esta parte se tiene que aplastar. Mira, te voy a decir un truquito. Puedes aplastar bien tus costuras y darles una mejor presentación si usas un lienzo húmedo. Y si no tienes una plancha especial, bueno, tomas el lienzo húmedo, es un trapito de algodón, lo humedeces y pasas por encima de la costura. Y esto va a hacer que se aplasten mucho mejor nuestras costuras, no queda marcada la tela. Esto, esta agua, pues se va a quitar. No lo dejes mucho tiempo porque puedes quemar prendas. Y aquí adentro, voy a poner también mi lienzo y voy a aplastar el sartillo. Y ahora, la del otro lado. Esto hace que no quede marcada la plancha y que se dañe la tela. Y aquí ya está. Y solamente quitamos esta arruguita. Y realmente te va a dar mejores acabados. Esta parte de atrás, las mangas, mira, si te fijas también, ya cosí a un centímetro de costura y lo orlé. He hecho esta manga, mira, ya pude, ya la volteé y también ya le pasé el lienzo y quedó muy bien aplastadita. En cuanto al cuello, vas a tener que voltearlo, pero vas a pasar un poquito al ras de las esquinas y vas a cortar estos chiquitos. No lo dejes sin margen de costura porque si no se te puede abrir. A este lado también pasamos muy cerca de la costura, pero dejamos, yo creo que unos 3 milímetros o 5 si quieres. Aquí en esta curva vamos a hacer unos pequeños cortecitos. Para que voltee mejor nuestro cuello. Las esquinas, pues no sé, yo creo que ya llegaste a ver en algún otro video que te puedes ayudar con un alfiler o con un descocedor para terminar de sacar las puntas. Sacamos bien las puntas y ahora sí, podemos hacer lo mismo que hicimos con las demás piezas. Utilizamos el lienzo, ya que está húmedo, lo ponemos encima del cuello y nuevamente con esta plancha. Vamos a pasar, tiramos bien para que se salgan las costuras, que no queden dobladas. Y ahora del otro lado. Y mira, ya está nuestro cuello bien aplastadito. Ahora sí, vamos a armarlo todo. Ok. Una vez que ya tienes todo planchado, ya todo terminado, mira. Ya están desleadas las orillas, ya están planchadas las pinzas. Y ahora vamos a unir los costados y los hombros. Vamos a juntar con alfileres los costados para pasarlo a la máquina. Recuerda que en los costados dejamos 1.5 centímetros como margen de costura. Y también vas a unir por los hombros. Y mira, aquí está la señal de los piquitos. Bueno, ahí vamos a unir. Y te puedes basar con la orilla del otro molde para acomodarlos exactamente. Y ya solamente nos falta arcar la costura que era de 1.5 y lo pasamos a la máquina. Muy bien. Aquí, si se fijan, ya pegué a los costados, pegué los hombros. Ahora me toca pegar la manga. Voy a voltearlo al derecho y en mi manga voy a buscar la parte que esté más amplia. ¿Se acuerdan que era un poquito más grande? Bueno, esta, aquí ya la encontré. Esta parte de la manga es la que va hacia la parte de atrás. Entonces, tomo mi blazer y este puntito de arriba lo voy a unir con la parte de arriba de la sisa. Si se fijan, es un piquito y este va en medio de la costura. Este pico tiene que sobresalir junto con este. Aquí ponemos un enfilé. En la parte de abajo también lo vamos a unir con su respectiva costura. Podemos abrir estas dos y esta dejarla hacia un lado. Aquí, abrí mi costura. Paso a unirlo. Y ahora sí, tenemos que hacer que empaten estas dos piezas. Las vamos a unir también con alquileres. Aquí ya calzó. Y alquileres. Y ahora vamos a ver el otro lado. Vamos a ir dándole forma, la forma que tiene nuestra manga. Así está. Y vamos a ir poniendo alfileres. Recuerda que aquí no dejamos nada de margen de costura. Y lo vamos a pasar a un centímetro nada más. Mira, aquí ya pegué la manga con alfileres. Dejamos un centímetro solamente de margen de costura y cosemos todo alrededor. Y hacemos lo mismo con la otra manga. Muy bien. Aquí, mira, ya pegué las mangas. Si te fijas, ya corté hasta los piquitos que me sirvieron de referencia para unirlos. Esos piquitos, esa es la finalidad de que me va a decir en qué parte de la costura me tengo que poner. O sea, puedo centrar la costura en ese piquito. En esos piquitos. Entonces, ya cuando lo coces y cuando orleas, pues van a sobresalir. Así que, bueno, mocho los picos y ya puedes terminar el acabado de las mangas. Ahora, esta es la parte de los hombros. Esta costura la voy a llevar igual que como quedó dentro de la manga. Mira, aquí está el hombro. Quedó hacia este lado. Entonces, al pegar el cuello, también debe quedar de este lado. Porque si lo hago así, pues va a quedar todo torcido. Mira, hacia un lado y hacia el otro. Pero entonces, me cercioro, pues de que al momento de pegar el cuello, vaya a quedar hacia un lado. Y también está de este lado. Ahora, ¿cómo pegamos el cuello? Bueno, te vas a guiar por las costuras de los hombros. Las vas a unir. Así. Unes costura con costura. Yo sé que está oscuro y es difícil de apreciar cómo se unen las costuras. Pero bueno, encuentras las costuras de los hombros y las unes. Esto es para buscar la mitad del escote de la espalda. Puedes poner un alfiler. Y marcas. Bueno, marcas por el lado derecho. No por el revés. Marcas por el lado del derecho. Y aquí está ya. Una señal que nos indica que esta es la mitad del escote. Empezando por la espalda. Ahora, tomo el cuello. Y por el lado, donde está la entretela, también voy a buscar la mitad. Es aquí. Pero solamente tomas la tela que tiene pegada la entretela. Entonces, puedes marcar igual con la tiza. Y lo unes aquí, a la mitad del escote. Y entonces, vas a unir por toda la orilla del escote. Vas a llegar a la parte de enfrente. Te vas a detener hasta que llegues a esta costura. Donde se unieron las dos piezas del cuello. Vas a llegar. Haces este pedacito de tela. Lo haces a un lado. Y pones tu alfiler justo donde está la costura. Porque cuando cosamos el cuello, primero se cose esta parte. Y tenemos que llegar justo hasta donde está la costura. Igual del otro lado. Vamos a sujetar con alfileres. Y vas a llegar igual a donde está la costura en la que uniste las dos piezas del cuello. Hasta aquí. Hasta aquí. Justo a esta costura vamos a coser. Desde aquí hasta la que llega por este lado. Vamos a dejar entre un centímetro y un centímetro y medio de margen de costura. Yo había dejado un centímetro y medio, pero noto que se deshilacha un poquito. Así que solamente voy a agarrar un centímetro de costura. Muy bien. Mira, aquí ya pegué el cuello. Pero solo por la parte de atrás. Por la parte donde está el pellón. Y vamos hasta la costura. Ahora, recuerda que dejamos dos centímetros para el cruce de botones. Fíjate bien. Vas a doblar esta telita de modo que aquí quede una distancia de dos centímetros. Que son los que dejamos para los botones. La distancia de dos centímetros es a partir de la orilla del cuello. Sí. Hacia adentro. Perdón, hacia afuera. Y vamos a doblar esto hacia acá adentro. Ahora, ¿qué hago con este piquito? Lo doblo aquí. Sin que se salga del cuello. Mira. Aquí está el filo del cuello. Ahora voy a doblar este pico así. Que llegue hasta esta parte del cuello. No sé si alcanzas a distinguirlo. Pero bueno, nuevamente. Pongo dos centímetros. Y con la misma cinta me puedo guiar. Ahora, aquí en este filo es a donde voy a hacer llegar este otro filo. No se ve, pero bueno, tú lo puedes sentir con tu pulgar. Entonces, va a quedar así doblado. Y entonces colocamos un ajelero. ¿Sí? Ahí está. Ahora lo vamos a voltear y bueno, va a quedar así acabado. Por el otro lado también. De aquí de donde termina el cuello y empieza el cuello, vas a poner dos centímetros de tu cinta y vas a doblar. Recuerda que estos dos centímetros los dejamos cuando estábamos marcando la parte delantera. Dejamos dos centímetros hacia adentro del doblez de tela porque iba a ser el cruce de botones. Y nuevamente, este filo lo dejamos al nivel del mismo filo de aquí abajo. Ahí está. Tú lo puedes sentir con tus dedos. Mira, aquí está el borde. Yo lo siento. Bueno, ahí. Incluso puedes hasta marcar y donde sientas el borde. Aquí se marcó. Y ya entonces ahí dejas este borde de esta tela. Y nuevamente ponemos un alfiler. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a coser de este borde hacia acá. También a una distancia de un centímetro. Si cosiste un centímetro de costura aquí en la parte del cuello, bueno, en esta parte de afuera también tienes que dejar un centímetro. Entonces, vamos a pasar la máquina desde este filo hasta acá, hasta cerrar este lado. Y del otro lado también. Dejamos margen de un centímetro de costura. Margen de un centímetro de costura. Y vamos a coser hasta donde llega este filito. No importa que agarremos un poquito del cuello, que nos subamos un poquito. Pero tenemos que coser bien todo esto y que no nos quede suelta la tela. Ahorita te digo que. Mira, tal vez no alcances a ver bien, pero acabo de coser donde te dije. Mira, aquí está el borde del cuello y solo cosí este pedacito. Por aquí, por donde puse la tiza, es por donde pasé mi costura. Y de este lado también. Es por donde pasé mi costura. Y llego a la orilla del cuello. Entonces, ahora volteamos, sacamos este punto, este piquito, que es parte de la solapa, y este lado también. Y ahora sí, hacemos los recortes que te había dicho aquí en el cuello. Vamos a hacer unos pequeños cortes para que alcance a hacer curva y podamos pegar la parte de arriba también. Y que no nos quede algo recto o pegado con algo curvo, porque eso hace que tienda a arrugarse o a que quede la costura medio corrugada. Y ahora, recuerda que doblamos esta parte, este piquito es muy importante, fíjate por qué. Yo doblo, y este pico lo voy a pasar hacia adentro. Pero antes, mira, tomo esta parte de la tela y con una tijerita voy a cortar así un cachito de la costura en el cuello, la que pegamos en el cuello. Y la voy a cortar así un cachito de la costura en el cuello. Aquí ya queda una pequeña solapa. Bueno, de este lado queda nuestro piquito y lo vamos a levantar. Lo vamos a levantar. Lo tenemos que meter aquí, a esta parte del cuello, porque es la que va a jalar. Si yo dejo así sin cortar, se va a torcer la tela y no me va a dejar coser. Entonces, en la orilla tengo que hacer un pequeño corte, igual que estos que hice aquí para que agarrara un terminado curvo. Bueno, así hago una pequeña cortadita que me permita doblarlo. Y entonces, si, meto este pico hacia este lado. Este doblez me va a ayudar a hacer el acabado del blazer, que es donde van a ir los botones. Entonces, ya que metí el pico, voy a doblar el margen de costura, pero ahora de la parte del cuello de enfrente. Así, la que aún no hemos cosido, ahora lo voy a doblar. Y mi guía va a ser esta costura que tengo aquí. La primera costura que hice es la que me va a hacer diferente. Y ahí voy doblando mi cuello y voy acomodando. Mira, si tú le cortas es mucho más fácil de manejar el cuello. Y lo mismo que hicimos en el otro lado, vamos a hacer aquí. Mira, esta es la parte de así, al revés, cuando pusimos aquí. Y aquí está nuestro piquito, que es súper importantísimo. ¿Qué vamos a hacer? En la parte del cuello ya dijimos que tenemos que hacer una cortadita cerca de la costura para que nos permita doblar. Entonces, doblo hacia adentro esta costura. Volteo aquí. Y este piquito lo mando para arriba, junto con esta costura. Y doblo lo que tenía el cuello de margen de costura. Este doblez, ahorita lo vamos a terminar. Vamos a ir doblando por toda la orilla y vamos a ir dejando el espacio de los botones. Ok. Ahora lo que me queda es coser el cuello por toda esta línea. Bien, aquí, pues ya pegué el cuello. Mira, fui doblando el margen de costura que había dejado en mi cuello y me fui guiando con la costura que estaba abajo. Si tú te guías con esa costura, mira, te puede quedar muy derechito por la parte de atrás. Entonces, ya que pegaste el cuello, vamos a hacer el acabado de nuestra pequeña solapa. No sé si te acuerdas que cuando cortaste la parte de enfrente, pegaste tu molde, pero antes doblaste 5 centímetros de tela de la orilla hacia adentro y marcaste 2 centímetros para poner los botones. Muy bien. Aquí ya doblamos un centímetro que era el de nuestro piquito, que era el del piquito que íbamos a meter al cuello, que nos ayudó a hacer el acabado. Muy bien, ahí lleva un centímetro. Quiere decir que nos quedan 2 centímetros para el cruce de botones y ojales y aquí quedan otros 2 centímetros. Y ahí ya están los 5 centímetros que habíamos doblado al principio. Entonces, aquí yo ya lo marqué con una tiza blanca para que alcances a verlos. Es 1 centímetro más los 4 que nos quedan para el cruce de botones y los otros 2 porque acuerda usted que eran 5 centímetros. Entonces, vamos a ir doblando este centímetro y por la línea de los 4 vamos a terminar nuestro doblez. Quiere decir que doblamos un centímetro y esta parte nos tiene que quedar de 4 centímetros. ¿Sí? Y vuelves a doblar. Cuando llegues a la parte de abajo, vas a doblar otra vez este centímetro, pero en lugar de doblarlo nuevamente cerca, lo vamos a doblar ahora hacia afuera. Así. Porque vamos a hacer un acabado para nuestra bastida. Si te fijas, todos van hacia acá, hacia adentro, pero este lo doblé hacia afuera. Doble el centímetro igual, pero ahora en lugar de doblar los 4 hacia adentro, los doblé hacia afuera. Y marco aquí abajo los 2 centímetros que dejé para la bastida. Y aquí voy a pasar una costura. Del otro lado también le hacemos igual. 4 centímetros, nos vamos de 4 centímetros. Aquí de ancho, de esta línea. Y al llegar al final, también doblamos un centímetro y hacia afuera. Ya no vamos a doblar hacia adentro. Doblamos hacia afuera, marcamos 2 de bastilla y pasamos la máquina por aquí y por aquí. Bueno, una vez que ya cosiste aquí, y del otro lado también, entonces ya puedes voltear. Mira. Vas a voltear. Y bueno, puedes sacar los piquitos estos de aquí de la orilla con tus tijeras o con un descocedor o con un alfiler. Mira, yo aquí ya le marqué los 2 centímetros de bastilla. Se nota mucho. Tú, en tu caso, pues utiliza una tiza menos exagerada, ¿verdad? Que no se note tanto. Yo, para que puedas verlo sobre este color oscuro, pues le puse ese color azul clarito. O también utilizo el blanco. Pero lo que quiero es que veas, ¿verdad? En tu caso, tú no remarques tanto. Y entonces, ya que volteé, ¿sí? Mira. ¿Recuerdas? Fue donde cosimos el centímetro más los 4 de manera volteada. Y ya. Regresamos. Y esto va a quedar así. Va a quedar un acabado, pues, más profesional para ti. Vamos a ir sujetando al nivel de los 2 centímetros de bastilla. Toda, toda, toda la orilla. Ya que acomodaste todo, mira. Todo, 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 todo. Metimos el centímetro y dejamos el 4 de ancho aquí. Llegamos a la bastilla. Y ya sujetamos la bastilla de 2 centímetros. Aquí. Y ya también acomodamos esta parte. Lo que nos falta hacer es coser todo alrededor. Y todo lo que tenemos sujetado con la alfiler, todo lo vamos a coser. Y esto es de cuello, pasando por la bastilla hasta la otra parte del cuello. Hasta el otro lado. Y aquí, ya cosí todo. Ya cosí todo a la orilla y pasa por toda la bastilla. Mencioné que teníamos que abrir las costuras. Y, mira, llegué hasta el otro lado del cuello. Muy bien. Yo le quiero dar a mi chaqueta un estilo un poco militar. Así que escogí estos botones dorados. Voy a decir cómo marcar los hojales. Del lado derecho de esta chaqueta, vas a colocar, vas a tomar un centímetro de distancia de donde inicia el solapar. Bajas un centímetro y colocas tu botón. Vas a marcar en la parte de abajo y en la parte de arriba, como ya lo hice. Te vas a separar de la orilla de la chaqueta un centímetro y medio. Y vas a marcar la raya del medio por donde va a pasar tu hoja ladona. Y bajas ocho centímetros. Y a partir de los ocho centímetros, vuelves a poner una raya abajo y otra arriba. Y te vas a separar un centímetro y medio a partir de esta línea. Y a partir de aquí. Y haces lo mismo con los demás. Bajas ocho centímetros. Marcas en la línea de arriba y de abajo de tu botón. Y te vas a separar un centímetro y medio. Y así lo haces con todos. Una vez que hiciste los ojales, bueno, vas a acomodar y ya los abriste con un descocedor. Y cuando los abriste con mucho cuidado con un descocedor, bueno. Vas a pegarlos. Vas a pegar esta parte con la del frente. Y en cada hoyito, o lo haces por aquí abajo, vas a hacer una marca a la mitad del ojal. Y en esta parte es donde vas a pegar todos tus botones. Los que ya hayas elegido. Yo elegí unos dorados. Para hacer la cinta que va en la cintura, bueno, solo corté una tira de un metro con treinta centímetros de largo por nueve centímetros de ancho. ¿Sí? Dejando un centímetro de costura. Simplemente doblé la cinta. Cosí a un centímetro de costura. Y lo volteé y lo planché para aplastar bien las costuras y queda algo así. Esta es la cinta que va en la cintura. No es nada complicado de hacer. Y así es como queda nuestro blazer. Si gustas, puedes ponerle hombreras o dejarlo así. Bueno, espero que te haya gustado este video. Te espero en el siguiente. Hasta luego.